La denuncia está hecha, yo me voy a remitir realmente a lo que tengo en la captura de pantalla. Hay una impunidad tremenda de esta chica. Claro, claro. A ver, lo que pasa es que donde estuvo siempre hubo problemas, siempre. Entonces, realmente, no me llamaba, me llamó la atención de la forma en que lo hizo. Y después, ¿cómo voy a hacer cuando le ofrezco un lugar en la provincia? La verdad que es nuestra línea, soy el presidente del pueblo de la Avellaneda, el partido está intervenido, está en vías de normalizarse, pero las autoridades siguen manteniendo. Ahora, ¿cómo haces como presidente del pueblo para decirle, Jorge, tenés un cargo en tal lugar porque tenés realmente la posibilidad, la idoneidad para realizarlo, pero me tenés que dar el 10%? Claro, es impresionante. Soy yo. Claro, porque además, digamos, esto que ella le plantea a través de WhatsApp, que aparece de manera contundente, porque está en su teléfono, además. Sí, contundente, está en mi teléfono. Está en su teléfono, lo obliga o lo pone a usted en la posición absolutamente incómoda de ser el mensajero. El mensajero. Hay un personalismo muy grande, no solamente personalismo, sino también esa ambición de poder, esa ambición desmedida, cuando realmente nosotros siempre en campaña defendimos que damos el cambio. ¿El cambio qué significa? Respetar también la voluntad popular. ¿Cómo puede ser que de la noche a la mañana la gente conducida por esta señora quiera armar una conspiración en el Consejo Liberante para destituir al presidente del Consejo? Con esta forma de actuar le pediría también a la justicia y le pediría a los compañeros legisladores de la provincia, de la Nación, que haga de poner los fueros. Que le hagan de poner los fueros. Para que pueda ser juzgada y demás. Pero para que pueda ser juzgada y dé cuenta de todas las denuncias que hay. ¿Esto no sería bueno? Sí. Digo. Verdaderamente, verdaderamente sería bueno. Creo que sería muy bueno. No suele ocurrir, es bastante... Bueno, pero sería bueno que se pida porque no le hace bien ni al partido ni a la gente. ¿Se sabe a qué lugar remitían o remiten ese 10% aquellos que sí accedieron a colaborar a una cuenta bancaria a nombre de ella? Yo te voy a decir realmente, conociendo a la mayoría de la gente del partido, yo creo que iba para ella.